miren las grabadoras señores ahí se bañaron hoy van para las patronales de villatapia en su último día o nos devolvemos? vamos! ok pues llegamos señores después de aquí señores de las patronales las van a ver estas locas divirtiéndose, gritando, vomitando y todo lo que te invitan ay ya que me vayan y después vamos para un cumpleaños de un fiel seguidor de nosotros en Macorís señores que sigan viendo ah pues yo no lo sabe yo soy una basura digo yo soy una basura pero yo vuelo tengo pesito quiero que? los 100 pesos te lo pago luego? le doy 100 pesos señores ya ustedes saben sigan viendo el video yo ni siquiera sé si me estoy viendo bien porque ya la cual quería traer el teléfono una de las seguidores de anoche señores miren, cuida a las seguidoras ve levándola el assol él esta saludando ella que lo que? como tu tas? seguido el cumpleaños señores, miren el payaso que tal? todo bien? entra mi amor entra Arian que tal? todo bien entramos que tal? todo bien? que tal? para mi baila mi amor Ale mi amor Ale no me hagan no me hagan no me hagan no me hagan como tú estás? está bien se está no me hagan ¡Que se ve! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Para que? ¿No me salvas? ¡Para que? ¡Vaya Dorianita! ¡Vaya! 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 ¡Gaña, darle un beso! Un abrazo a ella y un abrazo. ¡Gaña! ¡Que lindo! ¡Denle un beso! ¡Denle un beso a ella! 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 es un besito es un besito es un besito que tu querías verla tu querías verla papá te llaman como te sientes? esta como extraño yo no se como lo que le pasa ok vamos a ver al niño a la una a las dos te llaman como tuviéramos en la milicia a las dos 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 a las dos